Señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, ciudadanos presentes en la Asamblea, por motivos de tiempo voy a tratar de avanzar lo más rápido posible para cumplir con los puntos que hemos querido venir a exponer la tarde y noche de hoy. La Cámara Nacional de Agricultura participó junto con la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales en la revisión del proyecto de ley orgánica de conservación y restauración de Manglara. Debo indicarles que se trató en su momento de un debate técnico, pragmático en base de cifras reales y como tal esas serán las cifras que la Cámara presentará y buscará en su momento volver a presentar en caso de que este proyecto tenga que debatirse nuevamente. Conocemos el borrador de proyecto enviado al Pleno de la Asamblea para su debate y tenemos ciertas observaciones que las voy a avanzar por motivos de tiempo lo más rápido que pueda. Empezando por el artículo 24 del proyecto, que establece sanciones de tipo pecuniario que oscilan entre los 40.000 y 150.000 dólares de Estados Unidos de América, que a nuestro juicio son totalmente desproporcionados, a vida cuenta que ya el texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente conocido como TULAS, establece una sanción máxima de aproximadamente 80.000 dólares de los Estados Unidos como valor de reposición de una hectárea de manglar en caso ya sea de ser talada. Consecuentemente consideramos que las multas en este artículo, el número 24, deberían ser ajustadas y sobre todo mantener un rango tanto de una multa mínima como de una multa máxima para cada infracción. Importante esto, ¿por qué? Porque tenemos que adecuarnos a un principio reconocido en la Constitución del Ecuador que establece que las penas deben ser proporcionales a las infracciones cometidas. La autoridad ambiental deberá entonces aplicar una multa acorde al grado de consecuencia o los efectos producidos por la infracción cometida. Esto recordémoslo en el artículo 24 de dicho proyecto. El artículo 25, inciso segundo, establece que la autoridad ambiental debe enviar al fiscal competente antecedentes de la infracción para el ejercicio de una acción penal. Aquí nosotros como Cámara consideramos importante que se aclare este inciso particularmente y que el envío de información del Ministerio Público se realice sólo en aquellos casos en que la autoridad ambiental considere que se ha cometido un delito. Habida cuenta que si bien es cierto una persona puede haber cometido una infracción, si esta fue perpetuada sin dolo o como consecuencia de un caso fortuito o por salvaguardar un bien mayor, no cabe que la autoridad ambiental, a sabiendas que la persona no tiene responsabilidad penal alguna, remita las noticias al fiscal. Esos dos artículos sobre los cuales hay una observación. En las disposiciones transitorias, disposición transitoria primera, debe eliminarse la existencia de zonas de transición amortiguamiento. Entendemos que en el informe esto se ha pedido, sin embargo, a pesar de que en los cuerpos, los artículos de este proyecto ya no se encuentra este concepto, todavía se mantiene a nivel de las transitorias. Y más bien lo que proponemos como Cámara de Acuacultura y como sector camaronero es la delimitación de una zona de ecosistema de manglar. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Esta delimitación deberá hacerse en función, como la legislación internacional lo solicita, a través de la biodiversidad o especies que el Ministerio del Ambiente considere necesario, deben ser protegidas. De tal manera que esta autoridad ambiental sea la que dé las directrices que estime pertinentes para ello. Sobre la disposición cuarta, sí quiero detenerme un poco porque es un tema conceptual sobre el cual vale la pena reflexionar y sobre el cual gira nuestra mayor preocupación como sector. Esta disposición transitoria cuarta mantiene un sesgo del proyecto inicial, proyecto inicial sesgado contra el sector camaronero. ¿Por qué? Porque determina que cualquier persona que se encuentre ocupando un área de ecosistema de manglar, zonas de playa, bahía o sal y trales, sin la autorización de la autoridad competente, tendrá un plazo de tres meses para ser desalojadas. Caso contrario, el Ministerio del Ambiente solicitará la suspensión de sus actividades. Número uno, ¿cuál es el grave problema con esta disposición transitoria cuarta? Atenta con el principio de igualdad de la ley y la no discriminación reconocido por la Constitución. Pues si se quiere hacer desalojos, entonces tenemos que decir las cosas como son. Conceptualmente, señores, y esto es un tema que ha creado un mito alrededor del sector camaronero, negativo evidentemente, es que las zonas ocupadas de manglar, pocas, muchas, habrá que determinarlas técnicamente, han sido ocupadas exclusivamente por este sector al que yo represento. No, señores, las ocupaciones de zonas de manglar se han hecho para asentar viviendas para plantas industriales, incluso para plantaciones agrícolas. Entonces, ¿por qué este sector es el único mencionado con un sesgo peligrosísimo en esta ley? Número dos, la disposición de no crecimiento de las especies que conforman el manglar. Por ejemplo, los salitrales. ¿Qué son los salitrales? Arenales de alta concentración salina que evita el crecimiento de vegetación, entre estas el manglar. Por lo tanto, dichas superficies en las que no ha crecido especie alguna, se mencionan con el ánimo de perjudicar a productores camaroneros que se asentaron en salitrales justamente para no afectar los bosques de manglar. Número tres, y este sí es un tema importantísimo, señores, sobre el cual sí quiero reflexionar. La disposición transitoria, una vez más esta transitoria cuarta, atenta contra el proceso de regularización camaronera y reforestación que se lleva a cabo desde octubre del 2008, amparado en el decreto 1391 firmado por el Presidente de la República, en el que se establece que las zonas de manglar ocupadas sin los respectivos permisos deberán regularizarse a través de un procedimiento establecido en dicho decreto y su transitoria, y a través de los requisitos adicionados mediante el decreto 261, y que se está llevando a cabo hoy, juntamente con el Gobierno, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, evidentemente la Subsecretaría de Acuacultura y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. Entonces, si no se reconoce que hay un proceso de formalización amparado en un decreto presidencial que lo que busca es formalizar las zonas ocupadas y a su vez recuperar el manglar a través de este decreto, entonces el proyecto como tal está desconociendo una instrucción del Presidente, acogiéndose a un pedido que el sector pidió de formalizarse. Concluyó el tiempo. Gracias. Quiero concluir nada más indicando algo que me imagino ustedes observarán también, que el proyecto no debería ser calificado con carácter orgánico porque no reúne los requisitos exigidos por la Constitución para que sea calificado como tal. Agradezco por el tiempo que ustedes me han facilitado una vez más poner a disposición las cifras, y recordemos que hay cifras del año 69 oficiales del Clinsen, donde se establece el número total de hectáreas de manglar existentes previo al asentamiento de piscinas camaroneras. Cuidado, usamos una línea de base del año 84 que la hemos escuchado varias veces y que no tiene nada que ver porque ya es tardía. La línea y es real, y yo entregué los documentos a la Comisión, existe esa línea de base con las cifras existentes en el país previo al asentamiento del sector camaronero aquí. Así que simplemente agradecerles, poner a disposición el debate pragmático, técnico y en base a cifras que podemos ofrecer con muchísimo respeto, con los actores que sean necesarios. Esa es una propuesta que queremos llevar a cabo desde la Cámara que yo represento y el sector al que me dejo. Muchísimas gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.